Ok, para presentar una demanda en el portal de servicios en línea del Poder Judicial de la Federación hay que seguir estos pasos. Ingresar al portal primero, va a ir en este caso a los juzgados del distrito, hay que meter uno sus datos de su firma, ingresar, entro como persona física en este caso, y aquí en vez de promociones y recursos, seguiría uno aquí, presentar tu demanda, solicitud o escrito inicial. Nótese que como no era una demanda del artículo 15 de la ley de amparo, que son las más urgentes, tengo que venirme hasta este paso y presentarlo vía firma electrónica. Aquí pone uno sus datos, su nombre, correo, número de teléfono, y ya que uno tiene listos sus datos, le pica a la siguiente página. En esta página 2, ubicas dónde la vas a presentar, en qué ciudad, y luego de la ciudad, en qué oficialidad de parte, en este caso en la oficialidad de partes común, que se llama de esta manera. Aquí está ya elegido, y luego siguiente. Para ingresar el archivo, aquí tiene que estar en esta opción, ya tenemos nuestra demanda elaborada. Si quisiéramos seguir una plantilla, aquí está, pero bueno, en este caso no. Escogemos nuestro archivo. Una vez que se escoge el archivo, se le pone aquí, original, siguiente, y aquí ya sale el nombre del archivo que escogimos. Aquí sale quien lo envía, y a dónde va a ir a presentarse. Ese es el resumen. Hay que picarle esta parte, que se quieren firmar los documentos. Ponerle el archivo de la firma electrónica, la contraseña, confirmar la firma. Ahí está el aviso de privacidad, y aquí se presenta. Aquí se pone que se registró la demanda correctamente. Y ahora, el paso siguiente que recomiendo. Aquí está el acuse de recibo. Este acuse de recibo hay que guardarlo. ¿Cómo lo vamos a guardar, o cómo recomiendo que se guarde? Se toma el nombre del archivo. Así lo hacemos en nuestra oficina. Le pone guardar acuse. Y este acuse va a bajar a los archivos bajados, o archivos download, que le llaman. Aquí yo recomiendo abrir esta opción, que es mostrar en carpeta. Y acá en mostrar en carpeta, en los archivos download, que son estos. Aquí se sustituye, se le deja acuse. Se le pone el nombre del archivo que se copió allá. Por lo regular aquí, esto sería el archivo número 2. Se graba y se guarda el archivo donde se utilice normalmente en la oficina. Que en este caso iría aquí. Entonces, de esa manera se queda la demanda y se queda el acuse de la demanda inicial. Y esta es la forma en que se presenta una demanda en el portal del Poder Judicial de la Federación. Gracias.